Fotografía de bodegón, fotografía de productos, fotografía publicitaria Si quieres saber mi opinión te invito a que pases por mi web manueljmariscal.com Ahora en este segundo capítulo dedicado a la fotografía de bodegón te voy a explicar en tres minutos como he hecho la siguiente imagen que también puede ser fotografía de productos Bueno, pues ahí tenemos la botella de vino junto con las dos copas los dos catavinos para crear la siguiente fotografía Este pequeño bodegón que ahí tenemos en cámara, la fotografía final La cámara la tengo enchufada al ordenador Siempre, bueno, pues cuando hago este tipo de fotografía la hago aquí en casa, tranquilo pues me gusta enchufar la cámara al ordenador y así poder ver lo que son las fotografías en grande, en pantalla grande y así, pues bueno, pues vamos a ir puliendo detalles detalles como por ejemplo el enfoque yo siempre en estas ocasiones enfoco manual no tengo prisa y aparte, como muchas veces digo pues una fotografía no se hace con prisa, sin prisa podemos ir puliendo detalles como por ejemplo el enfoque el tema de la luz la composición, en fin y vamos viendo cómo va saliendo la fotografía final Bueno, pues para este bodegón hemos dispuesto de tres flasas a estos dos, aquí tengo uno en esta ventana de 60 por 15 y otro aquí en otra ventana también de 60 por 15 y lo tenemos ligeramente retrasado con respecto un poquito retrasado con respecto a lo que hay en la botella un esquema de espejo esto nos sirve para crear esas líneas blancas en la botella perfilar la botella perfilar los catabinos y así creamos también volumen aquí nos crea una sombra que esta sombra la matizamos pues con el reflector plata que tengo aquí con esto pues consigo que la sombra no sea una sombra oscura la sombra más clarita y tenemos detalles sin perder el volumen de la botella y también pues esa luz esa luz, ese encanto digamos, tampoco queramos la fotografía todo correctamente bueno, correctamente de luz sino también darle ese aire un poquito de aire de misterio ¿no? digamos para el fondo pues tengo ese flash con el enum y un gel rubí para dar ese color al fondo y así también creamos ese pequeño viñeteado como veis también pues aquí en la mesa tengo más geles para ahora ir probando distintas variantes iremos cambiando para así también pues como digo ir probando distintas variantes distintas luces para el fondo y así también y así Gracias por ver el video.